¿Cómo se ha logrado comprender la publicación del actor sin razón aparente? El actor Julián Gil se bajó los pantalones y desde el inodoro compartió una fotografía en Instagram. La imagen ha logrado generar reacciones diversas y ha alcanzado 43.000 likes para el cierre de esta nota. Algunos de sus fanáticos han llegado a preguntarle si acaso está estreñido, mientras que otros aseguran que ahora entienden por qué Mariory de Sousa no lo soporta. Al menos así lo manifestó Arroba Obdulian Epita al escribir, ahora entiendo por qué la Mariory no lo soporta de seguro mientras el surrabaquería que ella le tomará fotos, pero, según el actor la imagen solo es parte de un pequeño, vacil, es decir algo para divertirse y entretener. En la última imagen que ha compartido Julián sigue haciendo hincapié sobre el amor que le profesa a su patria, Puerto Rico. Con esta imagen el actor dejó el siguiente mensaje, esta foto me encanta, dice mucho de el momento tan lindo que estoy viviendo. Con mi gente y mi cultura Puerto Rico pero lo mágico de la foto es como se hizo no dejes de ver el vídeo siguiente deslizando y por fa sigan a arroba Hector PR el soplador más duro de Puerto Rico, Puerto Rico impresionante su talento al soplar. Yannet García, estrella del programa hoy de Televisa, ejercita su bumbum con ultra ceñidos leggings Alexa de Llanos, la hija de Mirka de Llanos, y el mini vestido verde que marca todas sus curvas de mirrors toma agüita de coco, para calmar la sed, mientras infarta con un nuevo desnudo en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!